Increíble, de verdad, se convidió un poco a los rivales, a ver cómo estaban, cambió lo que se ponía allí, y bueno, gracias a Dios le empezó a llegar hasta la meta. Parece que Mubana se ve más fuerte en el remate, que fue tercero, Mubana se ve muy fuerte a la hora de un remate cuando venga llegada a Masivan. Sí, bueno, siempre es nuestra carta a la hora de la llegada, lo ha mostrado este año, ha ganado casi todos los suspensos a los que ha podido llegar. Bueno, ayer y hoy no se les ha presentado adentro, pero bueno, Fabricio Miros, Chavito, segundo ayer y Pablo primero hoy, excelente trabajo al equipo. Gracias, don Jorge Nilsa, ahí está el líder de la competencia, número 72, venga para acá, hablamos con el chileno, el líder chileno, número 72. Garrido, líder de la vuelta, sí, chileno, correcto, se llama Gonzalo Garrido, líder de la vuelta, Gonzalo, ¿qué piensa? Ya, punto, terminaba la carrera, siete minutos para la final, mantiene su camiseta líder, Gonzalo, saludos, aquí en Monumental. Muy feliz, muy contento, muy orgulloso de vestir la camiseta de líder y agradecidísimo a mis compañeros que en definitiva hoy día, Fernando se la jugó atacando los primeros kilómetros y descolocó todos los adversarios, tuvieron que ellos ponerse a tirar y no nosotros, del pelotón, así que estratégicamente a mí me vino muy, muy bien la etapa, me sirvió para guardar fuerzas para mañana y claramente él quedó bastante cansado y destruido, pero bueno, así es el trabajo del ciclismo, el trabajo en equipo es fundamental, a pesar de ser cuatro corredores, cuento con tremendos compañeros que valen por dos y por tres. Ustedes tienen estrategia, en lugar de ponerse a perseguir, más bien atacaron para que los otros tuvieran que perseguir. Bueno, de hecho, Fernando llegó a estar a seis minutos cuarenta aproximadamente con otro corredor. ¿Alguien se puede dar? Sí, sí, así es que muy agradecido, él es un veterano al igual que yo, él sabe lo que tiene que hacer y como te digo, nosotros estamos demostrando que somos bondadosos en el sufrimiento, no escatimamos, es salir a buscar las etapas, las volantes y también las generales. Así que estamos tratando de hacer lo mejor posible y ojalá que nos dure esta camiseta y este liderazgo lo más posible. Darruido, ¿cómo le va en la contra del blog mañana? ¿Le alcanza para sostener la camiseta o le va mal en la crono? Bueno, en la crono no es mi especialidad, pero sí tenga por seguro que voy a entregar, me salga bien o mal, yo voy al 100 en todo momento. Y en ese 100, ojalá que me dé para mantener la camiseta. ¿Le va bien en la alta montaña o no le va bien? Bueno, cuando estoy 10 puntos me sale muy bien en la montaña y la media montaña clásica me va muy bien. De hecho, yo soy 7 veces campeón nacional de mi país.